¡Cáltico viejo! Nosotros queremos construir el socialismo. Nos hemos declarado partidarios de los que luchan por la paz. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar... La teoría revolucionaria es fundamental para la revolución. Para el impulso revolucionario... Bienvenidos a Escuela de Cuadros. Este es un programa de formación marxista. Como ustedes saben, nosotros intentamos dar aquí a conocer algunas temáticas que son objeto de debate y de reflexión en el pensamiento socialista. En el día de hoy contamos con la presencia de la compañera Cira Pascual, Chris Hilbert, Thais Rodríguez y quien habla, Valeria Fariña. Vamos a trabajar sobre un capítulo de un libro de Alexei Potionki que se llama La especificidad del conocimiento filosófico. Potionki fue un filósofo marxista, un profesor que Rubén tuvo el agrado de conocer. Fue su alumno. Así que, ¿quién mejor que el profesor Rubén Sardoya, un compañero que siempre nos apoya en Escuela de Cuadros, para ayudarnos en el día de hoy a comprender este texto tan importante? Sí, muchas gracias. Uno siempre dice a la manera de una fórmula que es un privilegio participar en un programa tratando uno u otro tema. Realmente, en este caso, no tengo otra manera de expresar la satisfacción que me provoca abordar con ustedes en Escuela de Cuadros un texto del eminente filósofo soviético Alexei Vasilevich Potionki, quien efectivamente fue mi profesor, fue mi maestro e incluso fue el tutor o director científico de mi tesis de doctorado que concluyó allá en el año 87, cuando empezaban las primeras clarinadas o cantos de sirena de la peristroica, por decirlo de alguna manera. Potionki fue, ante todo, un maestro. Maestro de generaciones, de pensadores soviéticos. Quien dice soviético dice ruso, dice ucraniano, dice bielorruso, dice kazajo, dice letón, lituano, etcétera, etcétera, pero no solo, también de un buen número de estudiantes extranjeros que se formaron en la Universidad de Rostov-Eltón, árabes, africanos, europeos, latinoamericanos, incluidos cubanos como nosotros. Fue, además de un maestro excelente, excepcional, fue un científico eminente, un pensador eminente, un hombre culto. Potionki nace en 1924, unos años después del triunfo de la Revolución de Octubre. Se incorpora a la guerra, es llamado a la guerra, a la Segunda Guerra Mundial, en el año 42 creo que todavía no había vencido el octavo, el noveno grado. Participa en la batalla de Kursk, una batalla importante. Es gravemente herido, con peligro para la vida, con un rasgo físico externo, incluso se le quedó la pérdida de tres dedos de su mano derecha. Había que ver la dignidad con que él te saludaba, con los dedos que le restaban. Quizá otra persona que no tuviera su altura extendería a la izquierda, pero él era derecho. Hizo su doctorado, estudió la carrera de filosofía, luego, bueno, una vez herido de esa manera fue desmovilizado, por supuesto. Finalizada la guerra, estudió filosofía en la Universidad de Moscú, la Universidad Lomonosov, defendió su tesis de doctorado, un primer doctorado en el 52, y de inmediato se incorporó a la docencia en la Universidad Estatal de Rostov-Erdón. Yo vi que había formado a más de 70 doctores. Hace poco encontré en una página de internet que eran 53, pero en ese momento él todavía vivía. Fueron muchos sus textos, más de 100 publicaciones, incluidos libros relevantes que tenían como denominado común la defensa del marxismo, de la concesión materialista de la historia, estudios sobre la vida espiritual de la realidad, estudios sobre mitología, sobre religión, sobre ciencia, sobre la cultura y la concesión del mundo, vinculado incluso a los procesos de enseñanza y aprendizaje, estudios diversos que tenían como denominador común la crítica al marxismo vulgar, al marxismo imperante en su época en la Unión Soviética. No obstante, quizás el más importante de sus textos, al menos el que más influyó en sus alumnos, es este que estamos hablando. Es el libro de 1973, La especificidad del conocimiento filosófico. Nosotros no vamos a tratar el libro completo, vamos a tratar un ensayo, uno de ellos que en lo particular marcó mucho mi forma de entender, es como un punto de partida para la comprensión de todo lo que con la filosofía tenía lugar, que es el texto, el fin de la filosofía como ciencia de la ciencia. Y es lo que puedo decir, Potionkin muere en el 2010. Fue con discípulos de Ilienco, y sin embargo lo sobrevivió 31 años. Ilienco muere en el 79. Potionkin muere en 2010, ya con 86 años. Realmente fue algo que conmovió la comunidad intelectual de la antigua Universidad de Rostov-Dom, hoy Universidad Federal del Sur. Profesor, ¿cuál es el planteamiento central de este texto? Desde el título uno lo ve muy polémico, alguien que estudia filosofía y empieza a estudiar un texto que dice el fin de la filosofía como ciencia de la ciencia. ¿Qué plantea Potionkin y por qué era bastante polémico en ese contexto? Es una pregunta interesante. Como todo texto, este texto tiene su contexto. Y un texto nunca puede ser entendido, ningún texto puede ser entendido fuera de su contexto. Fuera de interlocutores que a veces aparecen explícitos y a veces aparecen implícitos. Fuera de una atmósfera espiritual determinada. Y este texto, que conserva toda su validez hoy, porque las posiciones criticadas aún viven con igual fuerza que entonces, este texto estaba escrito en una época en que en la Unión Soviética, en el antiguo campo socialista y en la mayoría de los partidos comunistas que tenían una, como se decía antes, que estaban en la órbita de Moscú, por decirlo de alguna manera, así decía el enemigo, pero hoy lo podemos entender y de alguna manera no era falso, dominaba lo que se conoce como el marxismo vulgar. Y en filosofía, una versión muy simplificada de la dialéctica materialista, que se hizo muy popular con el nombre de diamat, que es una contracción de la frase rusa dialecticheski materialism, ¿se entiende? Materialismo dialéctico. Y eismat, historicheski materialism, eran las formas que dominaban, que habían abandonado el espíritu vivo de la concesión marxista de la historia, del espíritu vivo del marxismo, y que no hacían sino resucitar las viejas formas de filosofía que habían sido superadas por el marxismo. Este era el contexto de una lucha donde tú tenías que vencer a la censura. Había una censura. Siempre hay censura. En todos los lugares, en todas las épocas, ha existido la censura. Una aspiración nuestra es una sociedad en que ya la censura no sea necesaria. Y tú a veces no puedes llamar, los rusos tienen un dicho que es que al diablo no se le nombra, no se le llama por su nombre porque puede aparecer. De modo que probablemente los verdaderos criticados no aparecen explícitamente en el texto. Pero la crítica real estaba dirigida justamente hacia el tipo de filosofía dominante. Una concesión de la filosofía entendida como ciencia a la ciencia. A eso haremos referencia a lo largo de este programa. Y bueno, un poquito engranando con la pregunta de Thais, ¿cuáles eran las polémicas en el campo de la filosofía en aquel momento en la Unión Soviética? Vemos que está trabajando este texto, posiblemente se escribe a final de los años 60, a principios de los años 70, ¿no? Entonces, ¿cuáles eran las grandes polémicas en aquel momento en el marxismo soviético en general? Por alguna razón, los químicos no se detienen mucho en discutir cuál es el objeto de estudio de la química, cuáles son las particularidades de la química, cuáles son sus métodos, Los químicos, los físicos, los geógrafos, ellos ponen manos a la obra, ponen manos a investigar en la filosofía, no es así. Se han corrido ríos de tinta tratando de lucidar el problema de cuál es el objeto de estudio de la filosofía, cuál es su especificidad, o sea, qué es aquello que está en ella y no está en otra forma de saber cuáles son sus categorías peculiares, sus principios, sus métodos. O sea, el problema de la filosofía empieza incluso por la discusión acerca de qué estamos hablando cuando tratamos de filosofía. El primero de los ensayos de ese texto, no es que estamos discutiendo, en el primero de los ensayos Potemkin enumera decenas de acepciones del término filosofía, de aquellos que la asocian con concesión del mundo, de aquellos que la asocian con la sabiduría, de aquellos que incluso la consideran como un principio de vida, cuando dices ¿cuál es tu filosofía? Mi filosofía es esta, etcétera, etcétera, etcétera. Las corrientes fundamentales eran las siguientes. Primero, y que era la dominante, es que la filosofía es la ciencia más general que estudia, oigan los términos, la ciencia más general, con lo cual se supone que hay ciencias más y menos generales, que estudia las leyes más generales, es decir, hay leyes de mayor y de menor generalidad que rigen no en una u otra esfera de la realidad, sino en todas las esferas de la realidad, en la naturaleza, la sociedad y el pensamiento, no aquellas leyes que están en una u otra parte del ser, sino las leyes que rigen el ser como tal. Entendía así la filosofía, quiera o no, es siempre una ontología y es siempre una ontología filosófica en la medida que estudia, trata de encontrar, construir un cuadro del mundo y encontrar el lugar del hombre en ese cuadro del mundo. Eso le está vedado a los llamados científicos particulares. Los matemáticos no pueden hacer eso, los geógrafos tampoco pueden hacerlo, los sociólogos, los historiadores, los químicos, los físicos. Los filósofos son superiores, los filósofos supuestamente tienen un modo peculiar de comprender el mundo que los lleva a revelar la esencia de las cosas, una especie de contemplación espiritual o de intuición intelectual que está vedada a los humanos mortales y los filósofos sencillamente totalizan, generalizan. Allí donde los demás se ocupan de nimidades, el filósofo encuentra la esencia oculta de las cosas, es capaz de tener un conocimiento totalizador y es capaz de sintetizar todos los saberes. Esa es la concesión dominante. Esa es una de las corrientes con las que él discute. Esa es la concesión dominante. La otra concesión, para no hacer mención a cada una de las particularidades, porque esta concesión aparece como ontología, o sea, una teoría del ser. Esta concesión aparece también como lógica formal, una teoría acerca de la expresión correcta del pensamiento que ya se tiene en el lenguaje y aparece de diversas formas. La otra concesión es la filosofía entendida como método de investigación, como un método. La filosofía entendida como lógica dialéctica. Esas eran las formas dominantes, las dos formas dominantes. Las dos formas más extendidas, la dominante era la primera y políticamente dominante era la primera. El texto se apoya mucho en la ideología alemán de Marx, un texto de Marx y Engels, un texto por cierto nunca publicado y en que Marx saldó sus cuentas con su conciencia filosófica. ¿Por qué es que busca Potemkin en la crítica o más bien en rescatar ese texto de Marx? Eso es correcto. El que lee el texto puede percatarse de que el centro es el análisis que realizan Marx y Engels en la ideología alemana y el resto es la confirmación de estas ideas en otras obras de Marx y Engels. Me están diciendo que debemos pasar un corte. Yo creo que lo podemos dejar para que completes el segundo segmento. Estamos en Escuela de Cuadros, estamos discutiendo un texto que se llama El fin de la filosofía como ciencia de las ciencias. Ya volvemos con más de Escuela de Cuadros. Estamos de vuelta con Escuela de Cuadros y en el segmento anterior cerrábamos con una pregunta y le vamos a pedir al profe que la retome. Básicamente es ¿por qué privilegia Potemkin, el texto, la filosofía, la ideología alemana, por cierto, el primer texto que trabajamos con usted en Escuela de Cuadros, ¿por qué se privilegia este texto en el desarrollo del texto de Potemkin? Está de más insistir en que la ideología alemana es un texto clave en el desarrollo del pensamiento masista. Es la primera formulación general, abstracta, todavía con lagunas numerosas de la concepción materialista de la historia. Es decir, de la concepción de aquello que Engels llamaba, junto a la teoría de la plusvalía, uno de los dos grandes descubrimientos científicos de Marx. Ahora, ¿qué es lo peculiar en Potemkin? ¿Dónde está la originalidad de su pensamiento y su interpretación allí? Habitualmente se considera que la ideología alemana es un saldo de cuentas con el neogegelianismo, es una crítica a la filosofía neogegeliana. La idea de Potemkin es otra, la idea de Potemkin es que la crítica es a través del neogegelianismo, del joven genialismo, es una crítica a la vieja filosofía en general, a lo que ellos llamaban la filosofía anterior, a la filosofía concebida como ciencia de la ciencia, como reina de la ciencia, como la tapa del pomo del conocimiento humano, como la forma específica de pensar que capta la totalidad por encima de las singularidades, que habla de lo universal por encima de lo singular y que es capaz de construir un cuadro general del mundo. en esta obra aparece como en ninguna otra, hay que decirlo así, eran los jóvenes Marx y Engels, desmontaba las construcciones ideológicas de la vieja filosofía. Aparece el mapa que nos conduce a comprender sus peculiaridades, su esencia, las categorías con que funciona, su método, sus ilusiones, sus aspiraciones y sus límites históricos. Es por eso que este texto justamente constituye el centro del análisis de Potionkin y la idea de él es que en el resto de la obra de Marx y Engels incluida su obra de madurez con respecto a este tema acerca de qué es la filosofía, cuál es su objeto, su especificidad, Marx y Engels lo que hacen es reafirmar y en algunos casos precisar y desarrollar la concepción que ya aparece esbozada con claridad en la ideología alemana. En particular la idea de que la filosofía expulsada por el desarrollo de las ciencias naturales del reino de la naturaleza y expulsada por las ciencias sociales en particular por la propia concesión materialista de la historia del reino de la sociedad dice ahí no tienen derecho no tiene derecho a la existencia no tiene con una ciencia independiente no tiene un lugar donde pueda existir como veremos más adelante ellos indican que pese a todo algo queda en pie de esa anterior filosofía. ¿Y cuáles son los planteamientos entonces de este texto? Porque pareciera como una suerte de de sepultamiento o echar por la borda toda una construcción y un legado teórico de construcción de investigación y tener una postura frente a la filosofía o en contra no frente a la filosofía sino contra la filosofía ¿no? ¿Qué es lo que está planteando? ¿Por qué desde la filosofía desconocer a la propia y a la misma filosofía? Bueno, hay dos preguntas hay dos preguntas en una ¿cuáles son los planteamientos fundamentales? El texto que estamos estudiando el fin de la filosofía como ciencia de la ciencia y la actitud del autor y correspondientemente de cómo piensa el autor que es la actitud la postura de Marx y Engels con respecto a la historia de la filosofía en primer lugar yo creo que es importante resaltar que Marx y Engels y Potionkin con ellos tan lejos de ser de negar la importancia de esa forma de pensamiento que durante más de 27 siglos se enseñorió del clima espiritual de la humanidad el mismo Engels insistía en que no hay otra forma de educar el pensamiento teórico que el estudio de la historia de la filosofía o yo me atrevería a decir y el estudio de la historia de la ciencia el mismo Potionkin que por cierto hablaba perfectamente el alemán y el latín para para estudiar Aristóteles en el original porque él estaba convencido de que toda traducción del griego antiguo es una tergiversación estudió griego antiguo no llegó a dominarlo como el latín pero le daba para contrastar los conceptos fundamentales con las traducciones rusas alemanas inglesas etc etc en ellos hay un respeto por esa forma de pensamiento que jugó su papel histórico decisivo en cuyo de cursar se fueron acrisolando métodos de investigación se fueron puliendo categorías se fue comprendiendo la naturaleza del pensamiento cuando logra identificarse con su objeto ellos son tienen una escuela de formación histórico filosófica sólida el curso el primer curso que yo recibí personalmente que se llamaba aristóteles y había que ver cómo ese hombre se refería a aristóteles la idea es otra la idea es como mismo decía engels que con hegel a inicio del siglo XIX concluye el desarrollo de las posibilidades científicas de la filosofía que la filosofía que la filosofía de Hegel cierra un ciclo en el desarrollo del pensamiento teórico de la humanidad y que a partir de entonces siguiendo con las formas específicas de producir ideas filosóficas sólo se podía desarrollar teorías vulgares vulgarizaciones de la herencia filosófica clásica qué características tenía esta filosofía pese a las grandes conquistas que se fueron acumulando era un saber totalizante como hemos dicho era un saber que pretendía captar de lo universal sin tratar sobre lo singular era un saber especulativo es decir no la especulación económica sino especulación filosófica es decir un saber que procuraba construirse o se construía al margen de la práctica al margen del conocimiento empírico que desdeñaba el conocimiento empírico era un saber que partía de la convicción de que era radicalmente diferente de los demás y que estaba acompañado por una intuición filosófica peculiar era un saber que incluía una teoría del ser u ontología y que como norma construía una filosofía de la naturaleza en general le dejaba a los científicos llamados particulares las parcelas pequeñas de la realidad la física los geógrafos los químicos etcétera ya se ocupaba de sintetizar y una filosofía de la historia es decir de construir una vida histórico filosófico histórica universal por la cual tenían que atravesar todos los pueblos y una teoría de la historia por la cual tenían que regirse todos los pueblos la idea clave de Potionkin ahí a mi juicio es que el marxismo no necesita de una filosofía situada por encima de las demás ciencias esa idea la expresa con claridad Engels en reiterada ocasión de la expresa en el antidiurio la expresa en la dialéctica de la naturaleza la expresa en la obra Lübby Fuerbach y el fin de la filosofía clásica alemana y en resumen en resumen para luego ir a cualquier particularidad que a ustedes les interese la idea clave de Potion que es eminentemente incluso política el movimiento revolucionario no necesita de ese tipo de saber especulativo totalizante universalizante que pasa por encima de los datos empíricos que desconoce a los hombres y mujeres reales que comen visten calzan luchan trabajan padecen sufren aman y que cree que las ideas dominan el mundo que se dedican a cada hecho empírico subsumirlo bajo una idea y que con eso creen que están descubriendo algo para hacer la revolución dice Potion que no se necesita de un tipo de saber de ese tipo no otra cosa quiere decir la tesis del fin de la filosofía como ciencia a la ciencia Profe Potionqui en varias en varias partes del texto hace hincapié en que la concepción materialista de la historia se apoya en hechos empíricos observables ¿qué significa que se apoya en hechos empíricos observables? Porque es importante resaltar que en este texto se está contraponiendo una visión materialista contra una visión idealista entonces allí viene la pregunta de Valeria que creo que es bastante importante en cuanto al texto Bueno hablamos con el compañero Cris acerca de que hay momentos que si se lee rápido el texto de Potionqui puede parecer que él está sustentando posiciones empiristas o sea que se ascribe al empirismo es decir al tipo de pensamiento opuesto al racionalismo que absolutiza el valor de los hechos que desdeña las abstracciones teóricas las desprecia y que cree que todo verdadero saber es una especie de factografía no lo dice así sino una acumulación y descripción de hechos no es esa la posición de Potionqui Potionqui insiste incluso hay un fragmento explícito donde opone la concesión materialista de la historia al empirismo y dice que para el empirismo la historia no es más que un conjunto de hechos ciegos utilizando aquella vieja expresión del maestro Immanuel Kant que decía que las categorías es decir las abstracciones sin hechos son huecas y los hechos empíricos sin categoría o las sensaciones sin categoría son ciegas él insiste en que la concesión materialista de la historia supone la unidad más estrecha entre lo empírico y lo teórico es un principio es un principio todo conocimiento de la realidad no hay otra vía para que sea un conocimiento real tiene que partir del estudio empírico de la realidad lo otro es especulación tiene que partir respeta las abstracciones considera las abstracciones aspira a construir una teoría que trascienda los hechos empíricos de hecho según el maestro Kant del que acabamos de hablar un juicio teórico es aquel que es universal y es necesario es decir se cumple con independencia de cualquier tipo de experiencia dada determinada un universo determinado y determinadas condiciones es decir es necesario el conocimiento empírico yo te puedo dar una tarea estudiar las causas de la delincuencia en una u otra sociedad latinoamericana y tú puedes querer encerrarte en un cuarto oscuro dicen que Leibniz suponía que toda la matemática se podía construir en un cuarto oscuro el gran Guillermo Leibniz filósofo de primera línea y uno de los fundadores del cálculo infinitesimal y tú puedes querer determinar las causas de la delincuencia en un país latinoamericano por ejemplo metida en un cuarto oscuro y especularás todo lo que quieras como tú viste pese a todo algún contacto con la realidad te saldrá alguna idea inteligente y correcta no, esa no es la vía la vía lamentablemente y eso no quiere decir despreciar para nada la teoría es la del conocimiento empírico más concienzudo elaborar encuestas elaborar entrevistas profundas hacer historias de vida hacer observaciones observaciones participantes meterse en la vida meterse en las cárceles meterse en las comunidades meterse en las escuelas y hacer una serie a partir de ahí empezar a hacer generalizaciones que te permitan llegar a ti a tracciones de carácter más general que te permitan comprender en este caso la delincuencia lo que se está diciendo es que la concesión materialista de la historia parte de hechos empíricos comprobables no parte de lo que los hombres dicen se piensan se representan sueñan sino de lo que son en su realidad en el proceso de producción de su propia vida material y espiritual no hay empirismo ahí hay afirmación del principio de la unidad de la teoría y la empiria yo creo que uno puede hacer una pequeña crítica al texto obviamente el texto es polémico y quizás simplificó unas cosas en nombre de la polémica pero un poco volviendo a la preocupación de Thais creo que hay un matiz de diferencia o quizás algunas diferencias importantes entre el Marx de la ideología alemán y el Marx del segundo prólogo del Capital o el Epílogo no recuerdo en que dijo que Hegel no es de ninguna manera un perro muerto entonces hay una suerte de acercamiento otra vez a algo en Hegel y también en cuanto a la historia es cierto y obviamente yo no diría que Marx joven creía en esquemas súper históricas no pero sí creía en algo como la historia universal o por lo menos un desarrollo universal de la historia o de la historia humana y en la misma carta que cita Potemkin al final se ve en 77 que Marx había abandonado esta idea de un desarrollo universal de la historia humana entonces hay matices del desarrollo en el propio Marx y quizás creo que se pierda un poco en el texto pero me parece que hay dos preguntas ahí una que tiene que ver con un eventual cambio de la postura además con respecto a la filosofía y otra refería a si Marx admite o no la existencia de una historia universal y si eso contradice en alguna manera su negación de la filosofía de la historia que son dos cosas diferentes como te voy a tratar de demostrar ahora bueno yo no creo que Marx cambie su postura esa postura que habla de la vieja bobería filosófica yo creo que incluso porque Marx posteriormente hizo muy poca referencia a la filosofía a la filosofía como forma de producción espiritual otra cosa es que Marx hace constante referencia a la profundidad del pensamiento de los filósofos clásicos que son dos cosas diferentes Marx cada vez que habla después de las tesis sobre el Feuerbach después de la ideología alemana sobre la filosofía lo hace peyorativamente y pone numerosos ejemplos de como cuando los economistas u otros investigadores historiadores etcétera no pueden tener conocimiento real de los hechos históricos reales acuden al viejo método filosófico especulativo y llenan las lagunas en el conocimiento positivo era un término que se usaba en la época que no es solo propio del positivismo que hacía Marx y Engels lo usaban mucho Engels sobre todo y en la ideología alemana los dos llenaban las lagunas de conocimiento positivo con conocimientos especulativos otra cosa ¿cuáles son las razones que hicieron a Marx cambiar su postura inicial? porque esa postura del Marx joven planteaba que desde la filosofía se podía era necesario para hacer cualquier construcción y avanzar pero luego se ve como un deslindamiento con la filosofía como una herramienta concreta para hacer la revolución tiene que ver su incursión en la militancia en la práctica concreta con el movimiento obrero ¿qué es lo que hace ese cambio? tú le imprimes otra una inflexión a la pregunta que hacía Cris Cris preguntaba si había un cambio en la postura de la ideología alemana con respecto al pensamiento posterior incluido por ejemplo el Capital el prólogo a la primera edición en tanto tú preguntas que por qué se produce el cambio del joven Marx adolescente del adolescente Marx que es el que escribe que sin la filosofía no puede moverse a una postura de negación de la filosofía en calidad de ciencia de la ciencia son cosas efectivamente la práctica revolucionaria el meterse en la lucha revolucionaria el meterse en los combates de la lucha me están indicando que debemos ir cerrando de eso lo hace a él darse cuenta que ese modo especulativo de pensamiento no podía ofrecerle las herramientas teóricas conceptuales necesarias para transformar la sociedad que lo que se necesitaba no era una teoría del mundo como un todo sino una teoría que además es imposible de construir a partir de los conocimientos humanos alcanzados sino una teoría de la sociedad capitalista que había llegado a su madurez una teoría acerca del régimen que se quería transformar y que era necesario conocer para poderlo transformar y orientar esa transformación en una dirección determinada otra cosa es lo que dice lo que pregunta Chris Marx nunca nunca dejó de estudiar historia de la filosofía nunca dejó de educar su pensamiento teórico con las conquistas del pensamiento histórico filosófico y por eso es que defiende la dialéctica en Hegel yo creo que la forma para cerrar ya esta parte si se quiere encontrar una explicación adecuada yo creo que hay que ir al y la filosofía y el fin de la filosofía clásica alemana de Engels donde Engels hace a mi juicio una valoración adecuada de lo que significó el pensamiento de Hegel de cómo a través de esa envoltura filosófica en el vio sentido de la palabra en el sentido de ciencia de la ciencia sin embargo fue abriéndose paso una forma de pensar dialéctica un entendimiento autoconsciente capaz de comprender el funcionamiento de sus aparatos categoriales y de proyectarlo sobre la realidad o de comprender la realidad y proyectarla sobre los aparatos categoriales bueno vamos a ir cerrando el segmento quería llevarlo a una cita una cita muy breve que nos va a ayudar a entrar en el próximo y último segmento la cita que es en cuanto a lo que deben hacer los materialistas prácticos los comunistas es que deben asumir la investigación de formas deben estudiar las formas de la conciencia con las formas de la producción y de la comunicación o sea que la investigación el proyecto de investigar para transformar debe estar vinculado no solamente a pensar abstractamente en las ideas o sea en una mistificación o en una construcción de categoría seguida por categoría sino que debe estar amarrado a la realidad concreta y a la producción material de la vida y allí hace una serie de contraposiciones dice que hay que estudiar por ejemplo la conciencia en relación con la actividad material sensorial el estado y el derecho en relación con la sociedad civil la superestructura con la base la producción de las ideas con la producción de la vida material entonces eso como que nos da una serie de nos apunta hacia cuáles son los objetivos en los que se está marcado el texto entonces eso será en el tercer segmento estamos en escuela de cuadros y ya volvemos con más de este programa sobre el pensamiento de Potionkin estamos de vuelta con escuela de cuadros y antes del cierre le preguntaba al profe Rubén o exponía una serie de planteamientos que se hacen en el texto de Potionkin que se ubican en el ámbito de que la necesidad de la investigación para los comunistas o para los materialistas prácticos que es un término que utiliza Potionkin es el estudio de la relación entre lo material y lo espiritual entonces si puede adentrarnos esta es una pregunta clave muy importante antes yo quería hacer referencia a un observación que hizo el compañero Chris según yo lo entendí parecería que habría una contradicción entre la idea que no solo el joven Marx expone de que existe una historia universal y la idea de que él condena la filosofía de la historia yo creo que son cosas diferentes cuando se habla de una historia universal se habla de que con el desarrollo del capitalismo la creación del mercado mundial y del sistema colonial del capitalismo ya el mundo no son historias locales de pueblos aislados que ni se conocen o que tienen intercambios esporádicos entre sí religiosos etcétera etcétera o hasta culinario sino que la historia se ha convertido en un todo único es lo que hoy como si se hubiera descubierto algo nuevo se llama globalización o mundialización y que ya desde la ideología alemana Marx y Engels señalan y lo señalan también en el primer capítulo de la ideología alemana si la historia ha devenido objetivamente historia universal eso es una cosa y otra cosa es que no Marx niega que pueda ser científica una filosofía de la historia que trata de encontrar unas regularidades universales por las cuales tengan que atravesar todos los pueblos o que pueda dar una visión de la historia en general con independencia de sus formas históricas concretas ahora lo que decía Sida yo creo que es clave en el ensayo del libro de Potionkin que viene después de este de este que se titula el fin de la filosofía como ciencia de la ciencia ese ensayo se llama que queda en pie de la vieja filosofía y lo que según Potionkin queda en pie de la vieja filosofía que si usted quiere puede llamar filosofía o si no se busca otro nombre no estamos discutiendo de palabras hay gente que dice como me van a quitar la filosofía bueno también llaman la filosofía lo que tiene que comprender que es una forma de conciencia de pensamiento de ideología radicalmente diferente de la anterior lo que queda en pie es eso que mencionaba la compañera es el problema de la relación del pensamiento hacia el ser lo que alguna vez se llamó problema fundamental de la filosofía pero no he entendido de esa manera escolar en que era expuesta como que es lo primario que es lo secundario y si el mundo es conocido o no sino el gigantesco problema que constituye el fundamento de toda la filosofía que se puede expresar en esa diversidad de formas que ella explicó que se puede expresar como en formas filosóficas más atractas como problema psicofísico problema de la relación de la psiquis individual con el cuerpo orgánico del hombre como problema de la relación del pensamiento hacia la naturaleza como problema sujeto objeto como problema de la relación de las formas de la producción espiritual con las formas de la producción material o en esas formas más concretas como problema de la relación de la conciencia política con la actividad política allí donde se contrasta el pensamiento en cualquier forma de existencia como pensamiento jurídico pensamiento político pensamiento religioso pensamiento filosófico pensamiento artístico con las formas correspondientes de la actividad o con otras que no lo sea allí queda un contenido que no ha sido absorbido por otras ramas del saber ni de las ciencias naturales ni de las ciencias sociales y que pudiera todavía ostentar si nadie se opone el nombre de filosofía esa es la clave y es una forma distinta de hay momentos ahí en Potionkin y que en las cuales coincide con el más brillante de los pensadores soviéticos de los filósofos soviéticos y Lenko en que parecen entender que la filosofía es dialéctica como dice Engels dialéctica y lógica formal método de pensamiento yo creo que hay otras vetas tanto en el pensamiento de Lenko como en el de Potionkin y es lo que yo en lo personal muy maestramente he asumido que asumo que lo que queda en pie de toda aquella construcción además de un modo de pensamiento dialéctico materialista riguroso es una concepción de la vida espiritual de la sociedad del proceso de producción espiritual de producción de lo ideal hicimos un programa aquí sobre lo ideal de producción distribución circulación y consumo social de las ideas y del vínculo de esta vida espiritual esta idealidad con la actividad práctica humana es una forma mucho más amplia diversa compleja de entender lo que alguna vez se llamó simplificando problema fundamental de la filosofía yo creo que eso es también además de la crítica dura sin compromiso al intento de resucitar en el marxismo la vieja filosofía entendida como antología como filosofía de la naturaleza filosofía de la historia metafísica antropología filosófica sobre el hombre como tal además de esa crítica queda esta indicación de un campo fértil para el desarrollo del pensamiento social marxista quieras llamarle o no filosofía porque en resumidas cuentas la cuestión aquí no es de nombres de conceptos de ideas es de valores y es de funcionalidad práctica para la lucha revolucionaria de una u otra idea ahora eso que usted plantea me trae una reflexión de que entonces una manera distinta de ver incluso el marxismo contrapuesta a muchos marxistas o marxistas vulgares que ven el marxismo como una idea dogmática esquemática y que se puede adaptar como una biblia a cualquier contexto partiendo de que las ideas también tienen que desarrollarse y surgir en torno a la práctica concreta y a la realidad concreta de ese contexto lo digo porque es una herramienta ideológica para el debate permanente y la construcción permanente de políticas de las revoluciones en cualquier momento de la historia y en cualquier parte del mundo efectivamente eso es así y eso es lo que le da sentido a que estemos discutiendo en una escuela para cuadros para cuadros cuya finalidad es contribuir a hacer la revolución un tema de este tipo Lenin lo decía y no me cansaré de repetirlo que el marxismo está hecho en una sola pieza y en esa sola pieza se integran todo este modo de pensamiento y todas estas conquistas del pensamiento filosófico anterior negando a la vez la forma de la construcción filosófica especulativa negando a la vez la forma de la filosofía que intenta planear por encima de la ciencia y además que eso se me había olvidado decirlo que actúa como si fuera un policía con respecto a las demás ciencias y a la más forma de la vida espiritual puedes andar por aquí no puedes andar por allá no eres científico si haces esto lo eres si haces esto lo que conduce no solo a un clima controlado de poca capacidad productiva permeado por la censura sino que sencillamente nos pone a los filósofos a traducir al lenguaje filosófico los resultados alcanzados por otra ciencia a mi me tocó lamentablemente estudiar durante creo que dos años o año y medio una asignatura que se llamaba problema filosófico de las ciencias naturales aquello era tremendo porque lo único ni se incrementaba el conocimiento de las ciencias naturales ni se incrementaba el conocimiento de la filosofía lo que hacíamos era traducir los problemas de las ciencias naturales al lenguaje filosófico y con eso llenábamos páginas y creíamos que estábamos haciendo algo valioso la idea de Marx la idea de Lenin la idea de Lenin aquí también cita Potionkin ahí para confirmar sus tesis según un estilo que había en la época si no confirmaba sus tesis con cita además no es que le gustara hacer cita en sus clases él casi ni hacía cita a no ser que fuera Aristóteles o Hegel etcétera pero si no confirmaba sus tesis con cita de los clásicos sencillamente lo censuraban porque de hecho hay una crítica subyacente clara a tendencias importantes o las hegemónicas en aquel momento en la Unión y fíjate si ellos entendían y no eran veladas es correcto lo que tú dices no eran críticas veladas era una crítica clara explícita sin llamar nombre al punto tal de que Potionkin en la época soviética tuvo que defender dos veces su doctorado aprobado en Rostov-Eldon por unanimidad y vetado en la Comisión Superior de Atestaciones de Moscú porque ellos estaban leyendo allí incluso la Universidad de Rostov-Eldon hizo dos cosas que no son usuales lo nombró profesor titular sin ser doctor en ciencia y le dio derecho a tener aspirantes es decir doctorantes sin que le hubieran aprobado el segundo doctorado como protesta colectiva de la universidad frente a esas imposiciones que venían de Moscú ¿quiénes eran estos filósofos que Potionkin cuestionaba y por qué en este contexto de la revolución rusa en la Unión Soviética se censura se busca una u otra manera de censurar eso porque en la construcción de una revolución hay un sector que además es el que hegemoniza que se hace de ese método y de esa forma de pensamiento algo relacionado con el mismo punto creo y tiene que ver con algo en el texto dice Potionkin quizás algo irónicamente que esta filosofía está hablando de la vieja filosofía pero también el día Matt dice que esta filosofía le llega a la jubilación antes que el Estado y obviamente no había llegado a su jubilación todavía entonces iba a preguntar también por qué seguía existiendo una filosofía idealista metafísica en la URSS qué condiciones sociales Marx dice que hay que en el Capital dice que hay que partir de las condiciones de la vida real para explicar sus formas divinizadas de la vida bueno estas son preguntas muy complejas muy complejas y muy difíciles de responder y son varias primero la compañera Tayy decía por qué en la revolución rusa se produce eso yo creo que el hecho de que se produjera eso era una evidencia de que habían apagado el espíritu de la revolución de octubre de la revolución rusa o sea no estamos hablando de la época en la cual se había criticado el culto a la personalidad la llamada desestalinización entre comillas se criticaba el culto a la personalidad se flexibilizó un poco la tolerancia hacia la producción espiritual pero no obstante seguían existiendo formas muy claras de censura y códigos que había que respetar para que pudieras producir yo no llamaría eso la etapa de la revolución rusa es la etapa que luego se llamó la etapa del estancamiento la etapa en que una importante serie de valores socialistas fueron negadas ¿por qué decías ahí una revolución ocurre esto? bueno ya tú ya es una forma de responderlo ¿entiendes? no necesariamente eso tiene que ocurrir en una revolución nada está escrito no hay ni siquiera una filosofía de la historia del socialismo la filosofía de la historia la negación de la filosofía de la historia es radical no existe un camino único por el cual tengan que transitar los pueblos que construyen el socialismo y no es necesario ese tipo de desviación de la formación de castas vamos a hablar de la política eso se ha hablado mucho dentro de la ciencia de castas burocráticas que como norma de las capitales imponían un modo de pensar imponían manuales imponían verdades supuestamente establecidas ¿por qué eso existía? ¿y por qué podía seguir existiendo? justamente porque de una u otra forma era una fundamentación ese tipo de filosofía era una fundamentación lógico abstracta de los intereses de esas castas no solo académicas sino políticas yo creo que una revolución socialista no tiene necesariamente que atravesar por estas vías nosotros tenemos que estudiar una y otra vez la historia de la revolución rusa de la revolución china de la revolución socialista mundial la experiencia de la revolución bolivariana para comprender que errores se han cometido para comprender que tendencias no pudimos frenar para comprender y para sentir que hacerlo de otra manera es posible que es posible construir un mundo realmente socialista un mundo regido por la solidaridad un mundo donde el ser humano sea el lobo del hombre y donde exista una libre producción espiritual donde no sea necesaria no sean necesarias policías espirituales que me frenen la creatividad es preferible que me equivoque a que me tapen la boca yo creo que eso nace esa idea se desprende del libro de Potionkin del texto de Potionkin que era un hombre optimista era un hombre noble y quería cerrar con esto era un hombre que impresionaba por una cualidad lamentablemente mucha gente para no decir la mayoría de la gente es sumisa con los jefes y es dura con los inferiores Potionkin con nosotros los estudiantes era una dama por decirlo de alguna manera y había que ver cómo se enfrentaba en el buen sentido no antifeminista en el ser delicado con los muchachos y había que ver cómo se enfrentaba al despotismo de los superiores a mí me tocó verlo incluso discutir pero no solo me tocó y con gusto leí su sobra que era un enfrentamiento sin concesiones a esos poderes eso es un ideal de ser humano y yo me siento feliz de haber tenido aunque sea pienso que para el televidente puede ser interesante puede ser útil pero para mí ha sido casi que cumplir con un mandato interno de lealtad espiritual hacia mi maestro y hacia un ser humano que en muchos sentidos reúne las aspiraciones de lo que hemos soñado como el ideal comunista porque el ideal comunista no es una cosa abstracta los ideales se concretan ante todos los seres humanos y Potionkin se le acercaba y bueno por eso lo venerábamos y lo queríamos sus alumnos a mí me parece que como usted sabe los temas filosóficos son muy áridos y lo que intentamos hacer acá siempre es contribuir a la actividad revolucionaria de nuestro pueblo del pueblo venezolano entonces siempre debemos buscar rescatar algunas ideas del texto creo que una de las ideas centrales es la reivindicación de la concepción materialista de la historia y eso supone que nosotros tenemos que saltar del terreno filosófico eso supone que nosotros debemos pensar a los hombres en el terreno real en el terreno histórico en el terreno donde actúan y no a los hombres a partir de su conciencia y eso significa y es sumamente importante para la escuela y para toda nuestra militancia que la concepción materialista de la historia es una concepción para de la clase trabajadora y para la clase trabajadora es decir saltamos de la filosofía porque porque se le brinda una explicación científica a la clase trabajadora de por qué es explotada y por qué puede dejar de ser explotada por lo menos esa es una de las lecciones me parece más importantes del texto de que la filosofía ya no es necesaria porque la clase obrera no la necesita y lo que tiene a cambio es la concepción materialista de la historia para poder liberarse creo que eso está muy vinculado con el concepto de actividad en Marx que usted un poco lo ha desarrollado en diferentes textos la filosofía entendida como ciencia de la ciencia esa es la que no se necesita bueno esperamos que haya sido provechoso este debate y este estudio sobre Potionkin los invitamos a leer a leer este texto y a leer sobre teoría revolucionaria y marxista para aportar en lo concreto desde la práctica en la construcción de la revolución bolivariana los invitamos a ver este programa por Alba TV y también en el canal de Youtube Escuela de Cuadros visitar el blog Blog Escuela de Cuadros el email nuestro por si se quieren comunicar es escuelacuadros arroba gmail punto com y el twitter escuela piso cuadro agradecemos a el profesor Rubén Sardoya por venir acá y explicarnos este texto tan valioso importante y a todo el equipo técnico de Vive Televisión por colaborar en la grabación de este programa hasta la victoria siempre venceremos para la revolución para el impulso de la grabación de la grabación de la grabación de la grabación Gracias.